En un video anterior que hice sobre 5 magos malvados que no eran de la casa Slytherin, muchos de ustedes me escribieron en los comentarios que ahora hiciera un video con Slytherin que no fueran villanos. Así que dije, va, pues lo hacemos. En este video te expondré algunos personajes de esta casa de Hogwarts que no resultaron ser malos en la saga. Y vaya que son varios, duplicando el número del anterior video. Así que caminantes, bienvenidos al canal. Yo soy Rubén Caballero y esto es 10 Slytherin que no son villanos. En la descripción les dejo mi página de Patreon por si quieren ayudar al canal y ser mis patronus. Comencemos con este listado. Número 10. Lita Lestrange Lita es el claro ejemplo de la incomprensión que muchos magos y brujas de Slytherin tuvieron. Ella era una bruja de sangre pura, hija de Corvus Lestrange IV y Laurina Kama. Su nacimiento fue producto de la violación de su madre por ese mago quien usó la maldición Imperius para secuestrarla y poseerla. Su madre venía de una familia de sangre pura de origen senegalés y su padre nunca tuvo un cariño por ella. Al poco tiempo tuvo un hermano al que le causó la muerte por accidente al intercambiarlo con otro bebé en un accidente de barco. Esto la marcó toda su vida haciendo que no encajara en ningún lugar. Asistió a Hogwarts y fue seleccionada para estar en Slytherin. Sin embargo, ella no fue como Harry que fue feliz en Hogwarts. Lita era constantemente intimidada y molestada por los rumores de no ser una niña deseada y por la muerte de su hermano. Conoció a Newt Scamander en el colegio y ambos tuvieron una amistad muy fuerte. Hasta que en 1913, Lita fue demasiado lejos con un experimento en un Jarby y puso en peligro la vida de otro estudiante. Y Newt se echó la culpa siendo expulsado de Hogwarts en lugar de ella. Lita creció siendo indeseada hasta cierto punto, por lo que fue defensiva con todos. Consiguió un trabajo en el Ministerio de Magia y se comprometió con Thysius Scamander, el hermano de Newt. En los crímenes de Grindelwald, Lita al final, en una forma de redimirse por todo lo que ella pensaba que había hecho mal, se sacrificó para salvar a los hermanos Scamander. Aunque realmente, Lita jamás fue una villana o una mala persona, rompiendo totalmente el estigma de los Slytherin. Por desgracia, siempre fue una bruja incomprendida que tampoco pudo superar sus miedos y ser feliz. Número 9. Andrómeda Black. Andrómeda Black era la hija de Cygnus y Duela Black, hermana de Bellatrix y Narcisa. Ella también fue educada con la creencia de la pureza de la sangre, pero fue cambiando de ideología con el tiempo. Fue seleccionada para la casa Slytherin como todas sus hermanas y padres, pero nunca encajó muy bien con el carácter más supremacista de sus hermanas, mucho menos con su hermana Bellatrix. Esta brecha fue aún más grande cuando el amor la hizo alejarse de las creencias de sus padres definitivamente, ya que se enamoró de Ted Tonks, un mago nacido de Muggles, un sangre sucia como le decía a su familia. Andrómeda se enamoró de él tanto que al poco tiempo de graduarse del colegio, se casó con Ted, por lo que su familia la repudió y la quemó del árbol genealógico de la familia Black. Sus dos hermanas, aunque sentían cariño por ella, cortaron toda comunicación y la consideraron una traidora de la sangre. Andrómeda Tonks ahora, alrededor de sus 20 años, tuvo una hija, Ninfadora Tonks, y tuvo una vida relativamente feliz a pesar de la guerra mágica, porque vivió un feliz matrimonio y vio crecer a su hija hasta que se convirtió en una aurora. Y aunque no formó parte de la Orden del Fénix, los ayudó en algunas ocasiones, y apoyó al matrimonio de su hija con Remus, que era un hombre lobo. Aunque sí vimos que Andrómeda se molestó un poco con Harry cuando éste la confundió con su hermana Bellatrix, por su enorme parecido después de la batalla de los Siete Potter. Andrómeda fue torturada en la Segunda Guerra Mágica por mortífagos, pero no resultó gravemente herida y después de la batalla de Hogwarts y de la muerte de su hija, se encargó de educar a su nieto Teddy, visitando muchas veces a la familia Potter y a los Weasley. Andrómeda era una gran mujer. Número 8. Phineas Black. Phineas Black no es el mismo que Phineas Nigelus Black, el director más odiado en la historia de Hogwarts. De hecho, es su hijo. Phineas Black fue el segundo hijo del exdirector de Hogwarts y Ursula Flynn. Sus hermanos fueron Cygnus, Sirius, Belvina y Arturus. Pero a diferencia de todos ellos, Phineas Black no creía en la supremacía de la sangre y pensaba mucho en los derechos de los nacidos de Muggles y los Muggles mismos. Es muy posible que este personaje asistiera a Hogwarts al mismo tiempo que Albus Dumbledore y fue seleccionado en Slytherin. Cuando Phineas como Dumbledore iban a Hogwarts, el director era su padre, Phineas Nigelus Black. Pero desde la escuela, este comenzó a apoyar los derechos Muggles y tener amistades con nacidos de ellos, por lo que su padre lo consideró su peor fracaso en la vida. También fue borrado del árbol genealógico de los Black y aparentemente no tuvo hijos. Para saber más de la familia Black, pueden revisar mi video de su árbol genealógico que dejo en la descripción y en una tarjeta aquí arriba. Número 7. Horas Slonhorn. Este gran mago especialista en pociones nació en una familia rica y de sangre pura. Sus padres le enseñaron que la clave de la vida era tener amistades con las personas correctas, lo que practicó toda su vida tratando de tener influencias con magos prometedores. Estudió en Hogwarts, en la casa de Slytherin obviamente, y tras graduarse y unos años más, regresó como el maestro de pociones del colegio. Siendo profesor, dio preferencia a sus mejores alumnos, aunque no era una mala persona y amaba dar clases hacia Hogwarts. Se convirtió en el jefe de la casa Slytherin y fundó un pequeño club de eminencias, logrando de estos alumnos cuando salían del colegio muchos favores como entradas gratis a partidos de Quidditch, cajas de dulces o dar consejos a altos funcionarios. Lo malo es que ignoraba totalmente estudiantes no tan sorprendentes como lo fue Arthur Weasley o el propio Ron Weasley, aunque siempre fue amable con ellos. Su mayor remordimiento fue que Tom Riddle, quien sería Voldemort, fue uno de sus estudiantes favoritos y fue él quien le habló de los Horrocrux, algo que lo horrorizó por años, tratando de ocultar de todos este suceso. Incluso se ocultó cuando Voldemort fue a pedir el puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras y fue muy feliz en su primera caída cuando atacó a los Potter, a pesar de la muerte de Lily quien había sido de sus estudiantes más queridas. Esto porque la muerte de Voldemort quería decir que jamás hizo Horrocrux. Después se jubiló como profesor porque Dumbledore sospechaba de algo que escondía y modificó su recuerdo para que Dumbledore no viera nada en él. Sin embargo, años después, regresó como profesor y reveló la verdad a Harry, quien informó a Dumbledore sobre todo. Aunque estuvo mucho tiempo escondido, ya que los mortífagos lo buscaban y no sabía si era para reclutarlo o para matarlo, para que nadie supiera el secreto de Voldemort. En la batalla de Hogwarts, tuvo su redención al buscar ayuda en Hogsmeade y regresar con refuerzos a la batalla, e incluso tener una batalla junto con Minerva y Kingsley en contra de Voldemort. Sobrevivió a la guerra y se retiró nuevamente en el 2016. Ahora, un cuadro de él mismo está colocado en la sala común de Slytherin. Número 6. Scorpius Hyperion Malfoy A pesar de su nombre que suena a un ultra villano, Scorpius Malfoy es un mago increíblemente bueno, leal, amistoso, valiente y sensible. Es el hijo de Draco y Astoria Malfoy. Es el mejor amigo de Albus Severus Potter con el que hizo amistad rápidamente en el expreso de Hogwarts. Por desgracia, fue un chico muy parecido a Lita en el sentido de que la comunidad mágica lo molestaba constantemente por el tonto rumor de que era el hijo secreto de Lord Voldemort y que su padre real no era Draco Malfoy. Scorpius ya no creció con el ideal de la sangre pura como el que tenían sus abuelos, Lucius y Narcisa, sino que fue una educación normal gracias a Draco y Astoria. Era un lector incesante y amaba las lecturas del mundo mágico, las guerras mágicas e irónicamente leer sobre Harry Potter. Scorpius perdió a su madre en su tercer año del colegio y en el cuarto año, tras cambiar la realidad con un giratiempo, logró volver todo a la normalidad y estuvo presente en la derrota de Delphi. Como dije, este personaje es un chico bastante agradable, otro gran Slytherin. Número 5. Albus Severus Potter. No podía dejar afuera al hijo de Harry Potter, quien tenía miedo de ser seleccionado en Slytherin y que después agradeció estar ahí llevándose muy bien con Scorpius Malfoy. En un inicio, Albus se sentía frustrado por el gran peso que llevaba a ser el hijo del gran Harry Potter, por lo que poco a poco se fue separando de su familia y siendo una persona muy difícil de tratar, buscaba su identidad y esto lo llevaba a ser una persona agresiva emocionalmente y poco considerada, como la mayoría de adolescentes, la verdad. Esta furia por encontrar su propio camino más los planes de Delphi provocaron todos los sucesos del legado maldito, pero la amistad que tuvo con Scorpius hizo que esto fuera cambiando poco a poco, aceptando que él no tenía por qué cargar el legado de Harry Potter, sino construir uno propio. En el fondo, Albus Severus era un gran hijo y una gran persona que solo buscaba su identidad. Número 4. Merlin. El legendario mago más famoso y poderoso de todos los tiempos, Merlin, conocido en muchas obras literarias y que también es mencionado en la saga de Harry Potter. Este increíble mago británico que vivió durante la Edad Media fue un Slytherin y dadas las fechas es posible que el mismo Salazar Slytherin fuera su profesor. Claro que no hay datos de esto. Su varita era de roble inglés y tras su estadía en Hogwarts se inmiscuyó mucho con los Muggles, siendo parte de la corte del rey Arturo, ayudándolo durante su reinado y combatiendo a la media hermana de Arturo, la bruja tenebrosa Morgana Le Fay. Merlin creía que los magos debían vivir en paz con los Muggles y creó la Orden de Merlin, una organización que promovía los derechos de los Muggles. Tras su muerte, esta orden se transformó en un premio dado a los más grandes magos. Irónicamente, aunque los Slytherin se sienten orgullosos de que el mago más famoso de la historia sea parte de su casa, no mencionan que era un defensor de los derechos Muggles. Número 3. Regulus Arcturus Black. Hijo de Orión y Walburga Black, además de ser el hermano menor de Sirius Black, este mago de sangre pura también fue miembro de la noble casa de los Black, familia mágica de sangre pura desde la Edad Media. Regulus, a diferencia de Sirius, obedecía a sus padres y seguía sus creencias de la pureza de la sangre, por lo que a nadie sorprendió que fuera un Slytherin. Jugaba a Quidditch y formó parte del equipo de su casa. Y después, antes de salir del colegio, admiraba a Lord Voldemort y tenía la ambición de convertirse en uno de sus mortífagos. Tras graduarse, recibió la marca tenebrosa y fue un fiel seguidor de Voldemort por un tiempo, hasta que comenzó a notar que Voldemort no era lo que creía, era un ser malévolo que solo buscaba poder. Además, sus dudas se hicieron realidad cuando Voldemort intentó asesinar a su querido elfo doméstico, Kreecher. Voldemort usó el elfo para probar sus defensas mágicas del guardapelo de Salazar Slytherin, con la intención de dejarlo morir después. Kreecher logró escapar con sus poderes de elfo y le informó de todo esto a Regulus, quien descubrió el guardapelo y que era un Horrocrux. Regulus creó un duplicado del guardapelo y fue con Kreecher a dejar el falso donde estaba el original, cruzando las trampas que había dejado Voldemort. Regulus bebió de la poción que vimos tomar a Dumbledore y le ordenó a Kreecher que tomara el guardapelo original y huyera, para tratar de destruirlo. Cuando bebió el agua, los Inferi lo alcanzaron y lo asesinaron. Kreecher obedeció sus órdenes con mucha tristeza, sin embargo, por mucho que se esforzó, nunca pudo destruir el guardapelo. Regulus creía en la pureza de la sangre, pero tampoco estuvo de acuerdo en dañar a las personas y esta redención demostró que realmente no era alguien malvado. Número 2. Severus Snape. Este increíble personaje tuvo una vida complicada. Él no era un mago de sangre pura, sino un mestizo. Su padre era un mago llamado Tobias Snape y su madre una bruja de nombre Gobston Sealing Snape, prince de soltera. Vivía en Spinner's End, un lugar de pobreza y bastante peligroso. Su padre, a pesar de ser un mago, maltrataba a su madre y probablemente también maltrataba a Severus. Su vida de niño era un martirio, lo que lo llevó a sentir debilidad por las artes oscuras, que siempre han sido el refugio de los corazones lastimados y heridos, y no solo el de los perversos. En su niñez también conoció a Lily Evans, de quien se enamoraría toda su vida y de la que fue su mejor amiga. En Hogwarts desde su primer año conocía muchísimas maldiciones y a lo largo de sus estudios fue inventando otras maldiciones que se hicieron muy famosas. Ya tengo un video al respecto. Sin embargo, Severus tomó un mal camino. Creía que la manera de enamorar a Lily era impresionarla, por lo que tomó un camino peligroso, teniendo amistades muy cuestionables que se convirtieron en mortífagos al salir del colegio. Él mismo quería ser un mortífago para impresionar a Lily. Sin embargo, ella quería que Severus fuera un buen hombre, pero este jamás lo comprendió. Su orgullo hizo también que terminara su amistad con Lily. Durante todo su colegio fue enemigo de James Potter y sus amigos, haciéndose bromas muy pesadas, lo que llenó de odio aún más el corazón de Severus. Al graduarse se unió a Voldemort, pero cuando supo que Voldemort intentaría asesinar al hijo de Lily, le suplicó que no la matara a ella, pero al no confiar en su maestro, buscó a Albus Dumbledore para que protegiera a la mujer que amaba y a cambio haría cualquier cosa. Dumbledore vio en él un corazón que todavía podía rescatarse y le pidió ser un doble agente. Severus aceptó, pero la muerte de Lily no pudo evitarse. Fue a la casa de los Potter esa noche y vio el cuerpo de Lily. Se sentía culpable porque fue él quien informó de la profecía a Voldemort. Entonces buscó a Albus de nuevo y juró proteger a Harry, siendo así su redención. Se convirtió en el profesor de pociones de Hogwarts y llevó una vida más tranquila, aunque su amargura seguía en él. Durante los años de Harry, lo protegió en muchas ocasiones, al grado de posiblemente encariñarse un poco con él, lo que Dumbledore le hace ver cuando le reveló la verdad de Harry. Severus tuvo un papel aún más doloroso que fue matar a Dumbledore, su gran amigo y maestro, tener ese peso en sus hombros y ser un doble agente para un día revelar todo a Harry. Lo que logró antes de morir. Ahora Snape es considerado uno de los más grandes héroes de la Segunda Guerra Mágica. Número 1 Draco Malfoy Draco fue el rival o enemigo de Harry durante toda su estadía en Hogwarts. Fue un mortífago y fue criado bajo la creencia de la pureza de la sangre, además de haber tratado de hacerle la vida imposible a Hermione por ser hija de Muggles, a Ron por sus bajos recursos y a Harry por ser siempre el foco de atención y haberle rechazado su amistad en el primer año. A pesar de todo esto, Draco no era un mago malvado. Era hijo de Lucius y Narcisa Malfoy. Fue presionado por su padre para pensar sobre la pureza de la sangre y por mucho tiempo creyó que el mundo estaba a sus pies por las influencias de Lucius. Sin embargo, a pesar de la riqueza, Draco tuvo una niñez complicada, ya que su misma enseñanza le impidió ser un niño normal, con ganas de jugar y hacer amigos. Trató de imitar y complacer a su padre para ser reconocido y esto lo llevó a comportarse de las peores maneras, siendo infeliz en el fondo. Su realidad se cayó cuando su padre fue encarcelado en Azkaban. Fue el primer quiebre de Draco en la saga, porque tuvo la tarea de asesinar a Dumbledore y todo el respeto por su familia se había esfumado. Sus intentos lastimaron a otras personas y esto lo fue consumiendo bastante. Ser un mortífago no es lo que realmente quería, pero tenía que hacerlo. En la misma batalla de la Torre de Astronomía, no fue capaz de matar a Albus Dumbledore, porque no quería hacerlo realmente, y si Severus no hubiera intervenido, él habría bajado la varita y los mortífagos lo hubieran recriminado. Durante el tiempo futuro, siempre estuvo cerca de su madre Narcisa, quien lo quería proteger de todo lo que sucedía, porque cada vez más, su familia era más degradada y humillada. Draco mintió sobre no reconocer a Harry, aunque después quiso vencerlo en la sala de los menesteres, pero solo con una respuesta inmadura a su desesperación. Después de la batalla de Hogwarts, Draco comenzó a cambiar de ideas al grado de casarse con Astoria Greengrass, quien no era de una familia importante como los Malfoy o los Black, y ya no inculcó a su hijo las creencias que él tuvo, además de que en el legado maldito, es el mejor padre de todos en la historia. Su evolución fue asombrosa y vimos su verdadera personalidad al ser un padre amoroso y preocupado por el bienestar de su familia. Gameplays de mis sesiones en Twitch, donde me pueden encontrar como Rubén el Caminante, y también en todas mis redes sociales para que no se pierda ningún contenido. Todos los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo. Les habló... El Caminante.